Hola gente, vamos a ver unos ítems gratis que les voy a decir Bueno, bien fácil de conseguir, solo tienes que buscar Roblox Creator, no sé qué broma Bueno, ya lo voy a poner aquí Roblox Creator Challenge Y bueno, escogen el juego donde aparecen los dinosaurios Llegan a jugar, pues pueden jugar normalmente Corren cualquier teléfono, así que descuiden, no se lo va a salir Solo tienes que completar los desafíos Bueno, si te equivocas, solo te van a poner la broma esa otra vez Y ya saben, ni va a obtener objetos y esas cosas Tienes que hacerlo a los locos, si quieres Ajá, estoy haciendo Y te darán un ítem Ya no, le voy a mostrar qué ítem va a ser Después, le voy a mostrar todos los ítems Tienes que completar todo esto Se va a desbloquear de uno en uno Y te va a dar los siguientes ítems Ya te los voy a mostrar Ya les voy a mostrar los ítems Unos ítems muy chetos Son accesorios, por cierto De cabeza te va a dar esto Esta cosita Te va a dar esta cosita Una gorra Voy a ver si hay algo más De cara No, de esto no De cuello ya les voy a mostrar A ver si hay Hombros A ver En frontales hay un montón En traseros, digo Te va a dar esta mochila Ahí Te va a dar esto Con esa mochila Y bueno Eso es el video de hoy Gente Bye Que tengan Sus ítems Gratis No, de ellos No, de ellos Imposic